¡Patriotas! ¡Póngame música de Ecuador! Hoy día martes, pero es como si fuera lunes. Sí, claro. Para algunos que empiezan, recién la semana de hoy día, con fútbol. Sí, lunes. Sí, lunes. Me parece lunes. Pero parece lunes, parece lunes para la gran mayoría que sí tuvo, sería. Sí, nosotros no, pero ya estuvimos al aire. ¿Y por qué está la selección de por medio? Hoy hay un partido crucial. Estaba viendo, mira nomás, Argentina tiene 25 puntos, ¿ya? Argentina, Ecuador tiene 20, pero ¿cuál es el grupo? Colombia, Chile, Colombia, Perú tienen escaso un punto de diferencia. 26, 26 Chile, Colombia, Perú 25, Argentina 25 y Paraguay 24. Latinoamericano, latinoamericano totalmente. Y esto está a finis, a finis. ¿Qué pasa hoy día? El partido entre Ecuador y Argentina es crucial, porque Ecuador ya está afuera. Lastimosamente, pero la selección argentina está dando muchísimo de qué hablar. Todos los ojos del mundo están sobre Ecuador, sobre las canchas de nuestra ciudad, así que va a ser un partidazo. Es que Ecuador no quiere irse solo, quiere irse con Argentina. Se lo quiere ir llevando, se lo quiere ir llevando, así que ya hay muchos rumores, además que dicen que le están pasando algunos regalitos. No, 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 dicen por ahí. Eso no puede ser. Dime si direte. Dime si direte. Sin embargo, la labor que va a realizar la selección ecuatoriana sin duda va a ser la mejor. Va a jugar por el honor. Ecuador, hoy juegan, miren los partidos, 18 horas 30, Ecuador-Argentina, partido crucial. Brasil-Chile, recordemos que Brasil está clasificado, pero Chile tiene 26 puntos. Paraguay-Venezuela, ese es otro partido crucial, porque Paraguay tiene 24 y puede llegar a 27. Ojo con el tema. Paraguay-Venezuela, Uruguay-Bolivia, yo digo que Uruguay también está clasificado, tiene 28 puntos. Argentina, ¿cuántos sería? 28 puntos. 28 puntos, ¿no? 25 puntos. Hoy día se gana 3 puntos. Uy, se acabó. Con eso ya estaría, pero si no los gana también se quedaría fuera de un mundial. Es que imagínate, claro. Se quedaría fuera del mundial, como en el 84, ¿no? Exacto. No estoy seguro de ese dato, pero Argentina no ha faltado a ninguna cita de lo que yo sepa. Desde hace muchos años. Desde hace muchísimos años. Aquí se sería una gran novedad. Y es uno de los equipos que Messi sin un mundial es realmente complicado. Hoy lo veremos. Hoy lo veremos. 18 horas 30, el partido no se lo puede perder. Ojalá no llegue. Bueno, Alisson, vamos al estadio luego de hacer este análisis. Realmente el partido de ahora es un partido así. A finish. Ecuador por el honor y no se quiere ir solo. Veo que ya hay soncito. Ya sacó la camiseta, Alisson ya sacó el abrigo. Muy bien, para dar mejores vibras todavía a nuestra querida selección. ¿Cuál es el ánimo por allá, Alisson? Un buen día. Hola, ¿qué tal? Vero, Robert, amigos televidentes. Así es, a esta hora de la mañana ya salió el solcito. Así que eso es un buen augurio para que a nuestra selección le vaya muy bien el día de hoy. Nosotros estamos aquí en los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa. A esta hora de la mañana vemos que está desplegado ya el operativo de seguridad, también el operativo de tránsito aquí en este lugar de la capital. Sin embargo, no hay mucha gente, todavía no hay concurrencia de gente a los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa. Ustedes pueden ver en imágenes, está ya Policía Metropolitana, están también bomberos, está Policía Nacional, todos ellos con el objetivo de garantizar la seguridad a todos los asistentes a este partidazo que se juega el día de hoy. Aunque no tengamos ya posibilidades de clasificar al Mundial, es un partido muy importante el que vamos a jugar precisamente con Argentina, pues ahí está el mejor jugador del mundo. Y nosotros queremos conocer precisamente la previa de este partido y vamos a presentarles una nota que nos cuenta todo esto de nuestro compañero Andrés González. Veamos. Ecuador está a horas de tener su último enfrentamiento en las eliminatorias Camino a Rusia 2018. Si bien la tricolor ya quedó al margen del máximo evento futbolístico del mundo, dicho partido tendrá las miradas encima de más de medio planeta. La causa, Argentina podría quedar fuera del Mundial. Este martes 10 de octubre, Ecuador ya no se juega la posibilidad de un repechaje. Peor aún un cupo directo, ya no se juega opciones de sumar un cuarto Mundial a la historia tricolor. Ya no juega porque su nombre aparezca entre las 32 selecciones que disputarán el Mundial. El resultado de este martes ya no contará en la tabla de colocaciones. Ni siquiera se juega por mejorar en el ranking FIFA. El partido de este martes se lo juega por Ecuador. Los jóvenes talentos tricolores más el nuevo cuerpo técnico, a quienes la dirigencia apresuradamente les encargó una pesada mochila a tan solo dos jornadas de concluir la eliminatoria, se juegan por demostrar que de verdad son los mejores en su equipo. Que pelean por la causa de su club, mucho más cuando es su selección. Jugadores que intentan ganar su puesto y demostrar que quieren ser los elementos insignia para el nuevo proceso. En cancha se jugarán por demostrar su talento, capacidad, voluntad, trabajo en equipo, poniéndote en plegarra, coraje, amor propio. Mentalizados en que el resultado de este martes ya no es por una clasificación. Ecuador juega por la dignidad, por la vergüenza deportiva, por cada futbolista que estará sobre el gramado, por sus familias y por cada ecuatoriano que estará pendiente del partido. Ecuador simplemente jugará por el honor, informó Andrés González. Así es, como dice Andrés, hoy el Ecuador juega por el honor, así que esperemos nos dé esa ganancia necesaria el día de hoy contra Argentina. Les contamos que nosotros nos encontramos aquí en los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa, en donde como les hemos mencionado hay un gramo operativo de seguridad, de tránsito también, para garantizar el orden en los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa. Pero también está participando el ECU 911 y nosotros queremos conversar precisamente con el coronel Gerardo Pazniño, para que nos cuente un poco acerca de la labor que van a realizar el día de hoy. Buenos días. Buen día, efectivamente, el día de hoy nosotros vamos a colaborar con la seguridad de los ciudadanos que asistirán a este evento. Tenemos nosotros 14 cámaras que están distribuidas al interior del estadio, en las afueras, para controlar el ingreso, la salida de los ciudadanos, y en los sitios de concentración masiva. Entonces, nosotros esperamos que no se dé ningún incidente, ningún evento que tengamos nosotros que lamentar. Nosotros estamos dispuestos con todos los medios, los recursos disponibles de las instituciones articuladas. Perfecto. Entonces, se va a garantizar el orden también desde esta videovigilancia que ustedes realizan. Estas cámaras están instaladas por todo el sector y también dentro del Estadio Olímpico Atahualpa, ¿o no? Sí, tenemos al interior del estadio, tenemos en las partes que circunscriben el estadio y también en los sitios de concentración masiva. Estamos atentos, 100% operables. Perfecto, muchas gracias. Escuchamos entonces, también están listos desde el ECU 911 para garantizar el orden, la seguridad también aquí en los exteriores y también en los interiores del Estadio Olímpico Atahualpa. Ustedes pueden ver en imágenes, está desplegada aquí la policía metropolitana, también tránsito, están también policía nacional para garantizar todo el orden aquí. Pero queremos conocer cómo va a ser este operativo de tránsito que se va a desarrollar en los alrededores también del estadio. Muy buenos días, coronel Julio Puga. Cuéntenos cuál es el operativo que ustedes tienen para el día de hoy. Buenos días. Efectivamente, hay 370 funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito que estarán para garantizar el dispositivo de seguridad vial y de movilidad en los alrededores del estadio. Para esto, nosotros ya hemos hecho un cierre primario. La Correa, Quinteros, Malé María Sánchez se encuentra cerrada. Recordar a las personas que vienen al estadio, no están permitidos el acceso a los parqueaderos. Por lo tanto, no hay parqueaderos en el estadio, solamente para las unidades de emergencia. En la empresa pública de pasajeros, transporte público, el trole, la ecovía va a estar fortalecido. Va a haber la suficiente cantidad de transporte, de buses articulados para suplir la demanda. Para recordar, además, que los cierres sobre las 6 de diciembre se lo hacen media hora antes del partido y 15 minutos a la finalización. Es decir, las 6 de diciembre a la altura, al norte a la altura de la Gaspardio de Ruel y al sur a la altura de la Portugal estará cerrada la circulación sentido sur-norte y norte-sur. Lo mismo pasa a Naciones Unidas, 30 minutos antes, a la altura de la calle Los Cires. Por lo tanto, deberán tomar las precauciones de vida. Recuerden, el partido comienza a 18 horas, 30 minutos. Los cierres secundarios serán a las 18 horas. ¿Se aconseja entonces a la ciudadanía más bien venir en el transporte público? Transporte público es importante. Tendremos igual 10 unidades que estarán fuera del estadio, en la parada de estadio, para poder atender la demanda que se genere y poder trasladar a las personas a los diferentes destinos, norte o sur de la ciudad. ¿A qué hora se van a abrir las calles? Bueno, las calles estarán aperturadas cuando ya el partido comience. Una vez iniciado, 18.30, que las personas ya están al interior, las calles se habilitarán. Pero recordar que 15 minutos antes se volverán a hacer nuevamente las calles, principalmente la 6 de diciembre, y esta se aperturará una vez que las personas hayan evacuado ya el escenario deportivo y obviamente se pueda normalizar la circulación dependiendo de las circunstancias operativas. Perfecto, coronel. Muchas gracias. Y la pregunta de Cajón no puede faltar. ¿Qué dice usted? ¿El día de hoy nosotros ganamos y lo eliminamos a Argentina o no? Bueno, sería una pena eliminar a la Argentina, pero como catoriano pienso que vamos a hacer un buen partido y Ecuador va a jugar sin presión y creo que vamos a ganar. Vamos a tener un resultado positivo. A jugar por honor. A jugar por honor. Perfecto. Gracias, coronel. Ahí vemos entonces, amigos televidentes, compañeros en estudio. Este es el ambiente que se vive a esta hora de la mañana, aquí en los exteriores del estadio Olímpico Atahualpa. Como les hemos repetido, están aquí desplegados ya todas las autoridades, está Policía Metropolitana, están Bomberos, Policía Nacional, también de tránsito, precisamente para garantizar el orden y la seguridad aquí en los exteriores y también en los interiores del estadio Olímpico Atahualpa. Vemos que a esta hora de la mañana no hay mucha gente, no, todavía no llegan. Esperemos que conforme pasan las horas vayan llegando acá todos esos ecuatorianos que quieren alentar a nuestra selección porque el día de hoy tenemos que ganar con Argentina. Vamos a jugar por el honor. Así que, mira, mi querido Robert Berito, este es el ambiente que se vive todavía a estas horas. Por lo menos el sol ya nos está acompañando. Eso es un buen agurio. Buen agurio, pero también va a llover en horas de la tarde, tormenta eléctrica, eso han dicho Alison Corral, los meteorólogos, así que hay que estar también listos con eso. Buen ambiente, señor. Bien preparados, buen ambiente, Alison, muchas gracias por este completo reporte y estaremos nosotros haciendo nuevos enlaces más adelante de ser necesarios. Oye, esto está interesantísimo porque ¿qué es lo que sucede aquí? Yo estaba dando vueltas. Puede ser que Argentina y Paraguay vayan a jugar con Nueva Zelanda, ese es el equipo del país con el cual van a jugar el repechaje. Pero acá, Perú puede conseguir hoy día, histórico, luego de muchísimos años, nuevamente un pasaje a un mundial y le estaría eliminando a Colombia. Imagínense nada más. ¿Por qué? Porque si gana Argentina y Ecuador, pues Argentina pasa directo. Y Colombia se quedaría con 26 puntos. Es una cantidad de números impresionantes. Es que los partidos, estos partidos son de infarto definitivamente, así que hay que estar pendientes de todos ellos. Todos juegan a las 18 horas 30. Dios mío, ¿cómo nos vamos a repartir para ver todo? No sé, los canales que transmiten. Vamos a estar haciendo zapis ahí. Van a tener que hacer por cuadrículas. Pero sí. Algo, algo. Es importantísimo el triunfo de todos los equipos. Ahora, esto con lo que se... es que está apasionante todo esto del mundial, porque lo mismo está pasando en la CONCACAF. Es allá Honduras o Panamá. Panamá hay que recordar que es el bolillo Gómez, el director técnico. También hoy día se fue a la clasificación. Entonces ya sabremos. Y desde el día de ayer se están jugando la clasificación en Europa. Muchísimos países. Martes futbolero, Martes futbolero. Ya, para aquellos amantes del fútbol, hoy día es el día. Así que vamos a estar pendientes de qué es lo que pasa. Todo el país, todo el mundo. ¿Quiere saber usted cuáles son las selecciones ya clasificadas? Bueno, por supuesto, vamos a ver quiénes se van a Rusia 2016. A pocos meses de que el Mundial Rusia 2018 empiece, en cada confederación se van conociendo las selecciones clasificadas, hasta llegar a los 32 cupos que otorga FIFA. Por ahora, el mundo cuenta ya con 17 selecciones que vivirán esta experiencia inolvidable en un nuevo mundial. Por Europa, Rusia como anfitrión, Alemania, Inglaterra, España, Polonia, Bélgica, Serbia, Islandia. Por Conmebol, únicamente Brasil. En África, Nigeria y Egipto. En la Confederación Asiática, Irán, Japón, Corea del Sur y Arabia Saudita. Por la CONCACAF, México y Costa Rica. 15 cupos aún en disputa. Este martes se conocerá una gran cantidad de selecciones que se integren a las 17 ya existentes, y hasta el próximo mes de noviembre conoceremos la totalidad que integren el Mundial Rusia 2018. Informó Andrés González. La golosina de todos, el fútbol. Todos los seleccionados ya los hemos visto hasta el momento, y hay muchos ahorita que están a la pelea el día de hoy, 18 horas 30, no hay como perder. Y la única opción para la selección argentina, para que esté en Rusia, sin duda es quitarse el miedo de vencer Ecuador. Así es, vencer la altura, vencer a nuestra selección. Los argentinos están expectantes de lo que vaya a pasar en el Estadio Olímpico Atahualpa, donde Messi y compañía se van a jugar su última carta. ¿Quiere ver la campaña argentina? Póngalo, por favor. Miles de argentinos permanecen en una agonizante expectativa, ante la posibilidad de que la Albi Celeste no obtenga un cupo directo a Rusia 2018. Messi y compañía podrían no ir a la cita futbolística más importante a escala mundial, si es que no vencen a Ecuador este martes en el Estadio Olímpico Atahualpa. Así como pasó en el Mundial de México en 1970, la única vez que el equipo gaucho no asistió a un mundial. Las estadísticas de Ecuador como local ante Argentina, la altura de 2.850 metros y otros resultados, como la victoria de la verde-amarela sobre Chile, podrían ser los limitantes del anhelado cupo. Hinchas de la Roja emprendieron una campaña en redes sociales que pedía a la selección carioca, pierda con Chile para que Argentina no entre en el Mundial. El hashtag Entrega Brasil se hizo viral. El técnico albiceleste Jorge Sampaoli se complicó al igualar a ceros con Perú el pasado jueves en Buenos Aires y descender al sexto puesto quedando con 25 puntos en la tabla. Se especula que la FIFA podría perder exorbitantes cantidades de dinero si es que figuras como Messi, Mascherano, Paulo Dybala, entre otros, no participarían en el Mundial. Con realización de Rafael Hervida, informó Andrés González. No solamente es de Argentina, son dos jugadores y dinero para la FIFA, ¿no? Sí. ¿Qué partido tan importante? Tiene mucho que ver el dinero. Bueno, es importantísimo el partido de hoy, definitivamente. La última carta de la selección albiceleste. Hay muchos millones de adeptos viendo, pendientes de lo que ocurra hoy, 18 horas. Los que son un poco mayores a nosotros nos recuerdan del partido cuando se jugó el Mundial de Argentina 78 y para llegar a las finales Argentina tenía que golear 8-0 a Perú. 8-0. ¿Y qué crees que pasó? No sé, ¿qué pasó? Le goleó 8-0. Dios mío. Y ahí mucha gente, es lo que dicen nosotros nuestros testigos de eso, mucha gente dice que hubo manos negras por medio ahí, ¿no? Oh. Es que claro, hay muchas cosas que se van ganando, se van perdiendo y por lo tanto hay mucho interés ahí. Hoy se juega un partido crucial por nuestro nombre, por un nombre muy bien ganado en el fútbol, que es el Ecuador. Se juega por nosotros, así que tendremos un partido a finish. Va a ser un partidazo, por favor, no se lo pierdan, estaremos todos pendientes y contándoles a las 18 horas 55 las novedades de cómo va avanzando. Luego les molestamos, Alison, para seguir en el estadio. Más adelante tendremos más enlaces en vivo. Ahora nosotros continuamos con el tema de la comunidad. Como siempre, 8 de la mañana, 14 minutos. Les contamos que finalizó el plazo para que los transportistas mejoren la calidad del servicio. Ahora el Cabildo evaluará los resultados y anunciará la decisión de un posible incremento del precio del pasaje en las próximas semanas. 2.400 unidades revisadas, de las cuales 800 vehículos fueron sancionados y 12 conductores detenidos. Este fue el balance de los operativos de control realizados en Quito durante los últimos 30 días. Temas relacionados con el respeto a los límites de velocidad, el respeto a las paradas, evitar correteos, el buen estado de las unidades, el que los papeles de los conductores estén en regla, son cosas que se pueden resolver de inmediato, si es que existe la voluntad de los transportistas. Luego de culminado el periodo para la implementación de mejoras en la calidad del servicio, se realizará la evaluación de los resultados y así se decidirá si se incrementa o no la tarifa en la capital. Vamos a realizar una evaluación integral de lo que ha ocurrido en estos 30 días para en función de aquello, bajo estrictos parámetros técnicos, tomar una decisión. El pedido del gremio de transportistas es que sus representantes integren la comisión evaluadora. Estamos en reuniones permanentes, es así que la próxima semana toda la transportación nos vamos a reunir para analizar y evaluar y tomar las mejores decisiones. Además aseguran haber cumplido las exigencias del municipio, por lo cual esperan en las próximas semanas el Consejo Metropolitano apruebe el tan anhelado incremento. Y ahora queda en responsabilidad del alcalde ya que se trate y se llame a segundo debate. La línea gratuita 1-800-AMT-AMT y la aplicación Movilízate UIO continuarán receptando las denuncias del mal servicio, pese a que el plazo de mejoras concluyó, informó Sofía Vintimilla. Yo solo diría a los dirigentes, en este caso del transporte, vamos a dar manitos en el corazón, de verdad han cumplido todo, todas las unidades, pues un porcentaje de esas unidades. Lo que pasa es que no hay que hablar de porcentajes, hay que hablar de la totalidad. Si queremos una mejora del transporte en nuestra ciudad, hay que hablar de la totalidad, de que todos los señores que manejan las unidades de transporte público, pues respeten lo que la autoridad municipal está solicitando. Yo no dudo que un montón lo han hecho, no dudo, y no tengo tampoco las pruebas para dudarlo, pero sí hay un porcentaje en el cual yo he sido testigo de que todavía estas malas mañas se siguen implementando en la ciudad. ¿Que hay que trabajar en beneficio y lograr corregir eso? Sin duda, hay que tratar de hacerlo, y eso es una colaboración absolutamente de todos. Ya sabremos qué dice la autoridad, sabremos qué dice el alcalde, qué dicen los ediles, sobre este petitorio que tienen los transportistas de una subida de pasaje. Y sabremos también lo que usted dice, vecino, si es justo o no es justo. El tiempo nos dirá. Durante este feriado en Quito, trabajaron más de 4.500 personas de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Policía Metropolitana, Cuerpo de Bomberos, entre otros. Ellos atendieron 20 emergencias, 75 siniestros de tránsito, y dos fallecidos, lamentablemente, con 58 heridos. Ese es el saldo de este feriado. Desde el viernes 6 hasta el lunes 9 de octubre, se han atendido 20 emergencias en Quito, entre ellas, tres colapsos estructurales. En las administraciones zonales, La Delicia, Manuela Sáenz y Quitumbe. En el sector de Yaruki, debido a las fuertes lluvias, la ciudadanía tuvo que afrontar distintos contratiempos. Tenemos como caída en el sector del Tejar un muro, por la fuerte precipitación en el sector. Al momento estamos trabajando ya cinco horas en lo que es la evacuación del agua con una bomba de succión. Una explosión por fuga de GLP, un movimiento en masa, una persona electrocutada, ocho inundaciones. De ellas, dos fueron en la Administración Zonal Eloy Alfaro, dos en Leugenio Espejo, una en La Delicia y tres en Quitumbe. Cuatro incendios estructurales, uno en Calderón, dos en Eloy Alfaro y uno en Quitumbe. De igual manera, el Cuerpo de Bomberos de Quito atendió la tarde de este lunes la alerta de dos personas extraviadas en Cruz Loma, sector del teleférico. Por condiciones climáticas se extraviaron. Al momento son atendidas por ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Quito. Contamos con 10 personas, una unidad de rescate, una ambulancia y dos unidades de apuesta. La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que se han realizado 64 operativos de control en los terminales terrestres. Se han presentado 75 siniestros de tránsito, dos fallecidos y 58 heridos. También se registró el ingreso de 7.150 personas a los balnearios municipales. Aproximadamente 200.000 personas asistieron a los parques metropolitanos del DMQ. Este es el saldo del feriado de octubre. En Quito informó. Y en el Valle de los Chillos, el Parque de la Ciudadela Hospitalaria necesita la intervención de las autoridades, además del mantenimiento de los adoquines de la vía principal del sector. Los vecinos aseguran haber realizado varios pedidos sin obtener una respuesta. Juegos infantiles rotos y oxidados, canchas llenas de maleza, senderos con acumulación de basura y un terreno totalmente irregular es parte del panorama del Parque de la Ciudadela Hospitalaria en el Valle de los Chillos. Encima de eso el parque está bastante sucio, porque vienen los vecinos de esos y vienen los vecinos con sus perritos y ensucian los perritos. Claro, nos vamos al parque metropolitano. Los vecinos aseguran que las autoridades únicamente acuden cada mes o cada mes y medio a podar el césped, pero este trabajo no es suficiente para que el espacio se pueda utilizar. Antes nosotros teníamos nuestros niños pequeños, nosotros les cuidábamos, engrasábamos, pintábamos todo. Nos organizábamos y pintábamos y manteníamos todo. Además la hierba alcanzó las veredas, poniendo en riesgo su seguridad. Las personas no pueden pasar por ahí porque la hierba está prácticamente ya en media calle. Obligado, tengo que bajar por la calle, porque como no existe veredas, todo este sector hacia arriba. Por este lado, si usted ve en la parte de arriba del poste, igual no hay vereda. Junto a este inconveniente está el daño en los adoquines de la calle Manuela Cañizares. El temor es que en cualquier momento colapse la vía. El adoquín se está levantando. Aquí, de todo este lado está levantado el adoquín. Allá ya se ha hecho hueco, no sé, más luego se hará un hueco, pero no, el municipio no hace nada. Y ahorita es tráfico intenso. No hay un rompevelocidades porque incluso en las madrugadas se oye que los carros pasan a las velocidades y ¡prrr! derrapan. Han realizado varios pedidos para que las autoridades atiendan su sector sin obtener una respuesta, por lo que esperan esta vez sean escuchados, informó Sofía Vintimilla. En este punto, la velita milagrosa. No hay vueltas que darle. No sean malitos, ciudadela hospitalaria. De esto venimos hablando varios meses de atrás, varios problemas, los cuales he desembocado en este petitorio, Vialidad y Veredas. Entonces, dos cosas que le preocupan a estos vecinos, esto es por Conocoto, así que corresponde al zonal de Los Chillos. Ya nos contarán, Santiago, qué acciones se van a tomar. Sofía Vintimilla está en Chillogallo. Los vecinos denuncian falta de atención por parte del municipio. Hace seis meses, escuchen bien, se cayó un muro de contención que dejó inhabilitado el pente peatonal y tienen miedo de que el muro siga cediendo y afecte a las viviendas. Sofía, buenos días con los vecinos. Cuéntanos, por favor. Vamos a hablar con la propietaria. del inmueble. Para que nos cuente un poquito, su inconveniente obviamente es que pueda ceder todo el terreno. Sí, buenos días. Yo estoy con el motivo de que yo tengo un pedacito de terreno hacia el río. Y ya se ha llevado medio terreno. Yo vivo en la parte baja de abajo. Cuando hace ocho años atrás se entró el agua porque se había taponado abajo en el río, había quedado unos palos cruzados y se tapó el túnel de abajo. Dice, yo no. Igual está ahora que se han virado los muros de contención de aquí que es el puente nuevo. Todo al lado, al lado. El agua ingresa hasta su casa, hasta su dormitorio. Porque mi vivienda es bien abajo, no tiene relleno, no tiene nada. Ya se ha llevado medio terreno y estoy en la calle. Así es que, por favor. Muchas gracias. Vamos a hablar con otra de las moradoras porque me decían que ustedes hicieron la petición de la administración zonal al municipio hace seis meses y les ofrecieron obviamente limpiar la quebrada ya que está llena de basura y volver a poner el mudo de contención. Ofrecieron venir a hacer el dragado del río, pero vinieron, dieron un vistazo y no han vuelto más. O sea, es algo que nos toman como burla. Incluso nos acercamos al municipio a decir que, por favor, si nos hicieran la fineza de darnos construyendo el muro de contención. Pero no, ellos dijeron que todo era, que teníamos que hacer. Obviamente también los mosquitos, los malos dolores también afectan a todas las casas, no solamente a la vivienda que estamos viendo en imagen. Sí, afecta a todo lado, de lado a lado afecta y es una, es como le digo, es un peligro constante esto. Es un peligro constante porque afecta a la casa de donde vivimos nosotros. Le agradezco muchísimo. Bueno, vamos a hablar con una última de las moradoras porque ustedes también caminan por este sector, no solamente esta parte es la afectada, sino alrededor de todo el sector de Chiyogallo y necesitan la intervención urgente. Así es, buenos días, señorita. Muchas gracias por venir y acudir al llamado. Pues sí, mire, nosotros somos una de las personas que vivimos en este sector y por lo general transcurrimos por este puente y como usted puede ver, pues está caído con la última aguacero que pegó. El otro día, pues se llevó el muro, prácticamente está en medio de la quebrada. Entonces es la solicitud al municipio para que nos den una manito y vengan a ayudarnos a tratar de solucionar este problema porque a través de este puente transcurre toda la parte de Santa Marta, como usted puede ver, es bastante amplia la parte de atrás. Entonces hay mucha gente que viene por aquí, entonces todos pedimos de esa ayuda, señorita. Le agradezco muchísimo. Así es, efectivamente, todo el sector de arriba llega hasta el centro sur de la capital a través de este lugar, a través de este puente y obviamente el inconveniente también es que el río crece, el puente no está muy alto y también podría afectar a todos los transeúntes. La colocación de un muro de contención es necesaria. Ustedes ven que hay varias viviendas, no solamente la que hemos podido enfocar de la señora, sino varias alrededor de toda esta quebrada y obviamente la solicitud es la intervención urgente y también la limpieza de la quebrada. El olor es muy fuerte y hay una gran acumulación de basura. También la petición a la ciudadanía que si ve este tipo de quebradas en este estado no contribuya a que sigan habiendo más basura y más inconvenientes porque los moradores se ven muy afectados. Esperemos que la administración zonal y también las autoridades del municipio intervengan y como dicen los vecinos, hace seis meses y así hizo la solicitud, entonces se cumpla. Esa es la información aquí en el sur de la capital. Ustedes continúan con más, protéjanse porque el sol es intenso el día de hoy. Gracias a Sofía Intimidia, Chillo Gallo, autoridades, esto les preocupa. La lluvia es tan fuerte, así como tenemos días en las mañanas, un sol intenso, en la tarde tormentas y una lluvia sumamente fuerte y sobre todo en la parte sur de Quito. Ahí va a haber problemas. Si no tomamos las medidas del caso, autoridades municipales, al zonal que corresponda, va a haber problemas. No somos agobreros de mal, pero se nota, necesitan un muro de condensión urgentemente, el puente se va a caer si no es reparado y tendremos más adelante otros dolores de cabeza. Avisados en el primer noticiero de la comunidad. Ocho de la mañana con 27 minutos y el mal estado del tendido eléctrico preocupa a los moradores del barrio Media Luna, esto es en Chimbacá de al sur de Quito, quienes solicitan la inmediata atención de la autoridad competente. Es un cable de alta tensión que está a punto de caer y atraviesa la calle Heichel-German del barrio Media Luna en Chimbacá de al sur de Quito. Según uno de los moradores, un camión que transitaba por el barrio arrastró el tendido eléctrico. Sí, la verdad, nos dematamos de hoy en la mañana con esa sorpresa. No sé la verdad qué pasó. Parece que ha pasado un camión fuerte y ha dejado causando este problema, que sí necesitaríamos que la empresa eléctrica venga a dar una solución lo más alta posible, porque es un cable de alta tensión. Pese al peligro que representa, los vecinos han colocado una tela roja en el cable para prevenir a los vehículos y teatones. Sin embargo, la vía es bastante transitada y los conductores de buses hacen maniobras para no arrastrar el tendido eléctrico. En el caso contrario, cuando uno está conduciendo carro no se ve, entonces ahí tenemos el problema de que podría suceder algo con el vehículo o si queda en el piso por la corriente que transporta. Los vecinos están preocupados, puesto que tienen que se produzca un cortocircuito por el exceso de cables que cuelgan de los postes de alumbrado público. Claro que si pasan camiones grandes, buses, y puede irse llevando o ocurrir un cortocircuito, y puede haber una desgracia. Es peligroso porque es corriente de 110 voltios, entonces hay que tener cuidado. Los moradores solicitan la inmediata atención de la empresa eléctrica, informó Priscila Cadena. Peligrosísimo ahí, así que ayuda necesaria. Vamos rápidamente, Cerita, a revisar lo que día a día nos envían ustedes en la línea directa de el WhatsApp, nuestra red social en la cual hacemos esta interrelación. Buenos días, dicen. Al mejor programa de ayuda que tenemos nos escucha a nuestras denuncias. Para que las autoridades se acerquen a darnos solución en Carcelén, organización Mastodontes en la calle E9, dos terrenos baldíos que están llenos de maleza y últimamente están usándose como drogas. Tenemos que el terreno de al lado ingresen a nuestras casas a robar. Este es el problema que se tiene. Vemos el conjunto habitacional, un terreno abandonado, y los angelitos desciendo de las suyas. Buenos días, quería pedir ayuda a la empresa de agua potable por acá en Carapungo, en las calles Pasochoa y Sincholagua. Fuga de agua hace dos meses, dicen los vecinos, autoridades. Dos meses, ahí está la fuga de agua. Dos meses. Esperemos que estén atendidos lo antes posible. Buenos días, ¿cómo nos pueden ayudar? ¿Qué pasa con los recolectores de basura? No pasa más de una semana si lucen la calle del sector de Victoria, barrio Alfredo Lozada. Bueno, habrá que preguntar a las autoridades. Y hemos, hasta la saciedad, hablado del problema de la basura. Vale, señor alcalde, miren nuestra situación que vivimos. Eso del sur de Quito, barrio La Concordia número 12, la ecuatoriana. Vean esa guía. Qué lástima. Personal, representante del alcalde. ¿Cómo se puede vivir así? Vean ese barrio. Ecuatoriana, dos. Las vías, de hecho, un relajo. Señor Estevese, el día sábado estuve en El Padrecillo. Pude apreciar que existen muchos perritos, que sería bueno que la AMC se preocupe por este problema, ya que les interesa mucho los animalitos. Gracias, miren, oh, o sea, hay tal cantidad de comensales como peluditos. En fin, ahora lo estamos viendo. Acá, sector Chilibulo, calle Virgen Pata de Chilibulo, a cuatro cuadros de la hospital del sur, frente a la Escuela República de Irak. Están llenos de basura los humideros y cuando se llueven las alcantarillas se taponan. Miren esto, qué horror. Vecinos, no bote basura en los humideros, no bote en las alcantarillas. Llueve de manera fuerte y luego hay un problema sumamente grave. El E-35 Villa Colibría es el nuevo aeropuerto de un semáforo en el kilómetro 3.8 que permite dar la vuelta en U, pero la vía es muy estrecha que los buses de vehículos grandes tienen que estacionarse al lado derecho para poder crujirar y se convierte en un problema grave. Claro, miren ustedes, ahí está. Ahora, miren lo que hace CEUS, es un peligro lo que hace CEUS para darse la vuelta. Hay que encontrar una solución. Eso puede ser causal de graves accidentes. Y finalmente, buenos días por favor, en el Parque de las Cuadras de mantenimiento en el estanque, ya que como pueden ver está en muy mal estado. Parque de las Cuadras, vean el estanque, qué horror. Verde, 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 pero no verde de alegría, sino que verde, lamentablemente, que no se ha logrado limpiar este hace pero mucho, pero mucho rato. Y con las lluvias complicadísimo. Y hablando de las lluvias, ojalá también el municipio ya empiece a contarnos cómo le fue con el tema de la repavimentación de la ciudad, ¿no? Lo están haciendo, ¿no? Con lluvia y todo lo están haciendo. No lo sé, no lo he visto todavía. Así que ojalá nos cuente cómo le va y vaya avanzando pronto antes de que empiece una jornada más complicada en cuanto a las aguas. Y les contamos que los moradores de la Ciudadela Germán Ávila Zaha solicitan a las autoridades la pavimentación de la calle Pungalá misma que se encuentre en muy malas condiciones. Les mostramos. La pavimentación de la calle Pungalá llegó hasta aquí. Este tramo está lleno de tierra, escombros y falta de iluminación. Según los vecinos de la Ciudadela Germán Ávila Zaha del barrio San Bartolo, sur de Quito, desconocen por qué los trabajos quedaron inconclusos. La intervención terminó hace unos dos, tres meses. Entonces, por eso la obra quedó inconclusa. Y no solo esta parte, sino que la parte general. Porque esta va a dar hasta la Ciudadela Internacional. Explican que la calle Pungalá es bastante transitada, ya que conecta la Ciudadela Internacional y Clemente Ballén. Podría ser una ruta alterna para quienes se dirigen a la avenida Teniente Ugortiz. De repente la gente hace unos colones en la parte de la balsar, pudiendo aquí desfogar y salir y entrar al barrio. Por ese problema de la no pavimentación, se hace más tiempo. Por la falta de iluminación en este tramo sin pavimentar, se ha incrementado la delincuencia. El pasado viernes se reportó un asalto en el sitio. Estaba viniendo una señora y le siguieron en una moto que no tiene placas entre dos muchachos. No le avanzó a coger a la señora porque timbró a mí. Yo salí a la ventana y se regresan de aquí. Y a otra señora que está viniendo le abraza y le quita la castera y se monta en la moto y se va. El problema también es para los conductores. Los vehículos sufren daños por las malas condiciones de la vía. Esperan tener una solución por parte de la autoridad competente, informó Priscila Cadena. Hoy estamos visitando autoridades de este sector de la ciudad. Nos hemos topado con algunos problemas, pero sobre todo el problema de la pavimentación, del buen aspecto, de la ayuda que se tiene que dar en esta calle que es Pungalá y en general en este sector de Germán Ávila. Así que ponemos en su conocimiento para que por favor, así como en varias zonas de la ciudad, las intervenciones son necesarias en esta parte para darles un mejor vivir. Ya seguiremos conociendo un poco más de la historia de este sector. Germán Ávila, por lo pronto, la ayuda para la pavimentación. Y Televisentro quiere conocer su barrio, dar a conocer los problemas, la historia, las necesidades, los personajes y también las huecas que tienen ustedes en sus sectores. Así que por favor, comuníquense con nosotros. Este fin de semana vamos a estar en el vecindario Alma Lojana. Así que invitamos a todos nuestros vecinos a que formen parte de nuestros reportajes. Pueden comunicarse al número de teléfono que está en pantalla. Nuestros reporteros están pendientes de este número para poder hacer los contactos debidos para este día sábado a hacer muchos reportajes sobre su barrio. Qué lindo era el teleférico, ¿no? ¿Se acuerdan del teleférico? Hace 12 años uno va feliz, habían restaurantes. El plan del teleférico era un sitio turístico extraordinario. Recuerdo que incluso hasta unas franquicias uno tenía una vista lindísima de Quito, cafecitos, restaurantes, los juegos de diversión. Todo lindo, todo de verdad era extraordinario. 12 años autoridades de un proyecto que hoy no está en las mejores condiciones. ¿Cómo nació? ¿Qué pasó? ¿Qué expectativas? ¿Cuántas de ellas se han cumplido en este tiempo? Por favor, autoridades, para ustedes. La siguiente nota. Era la tarde del 24 de mayo de 2005 que se inauguraba simbólicamente el teleférico de Quito. El mismo que a partir del 1 de junio fue abierto al público en general. Esta mega obra, cuya inversión superaba los 15 millones de dólares, 5.5 solo en el teleférico y 10 millones en el parque de atracciones, se convertía en la primera de su clase en la ciudad. La oferta turística era tentadora. Se proyectaba que el complejo recibiera más de 40 mil visitas diarias, por lo que la inversión de los empresarios se recuperaría en 10 años. Por su lado, la concesión duraría 25. Bueno, el teleférico ha pasado por algunas administraciones. Creo que no es desconocido que en su momento, al inicio principalmente, pues fue el boom aquí en la capital. Evidentemente, con el paso del tiempo y producto de las malas administraciones que ha tenido, sí fue en descenso. Un patio de comidas y varios locales comerciales fueron de los primeros negocios en establecerse. Sin embargo, el boom inicial de esta atracción fue decayendo poco a poco. Los locales comerciales fueron cerrando sus puertas, los factores varios, mientras los usuarios aseguraban que los costos de los productos eran excesivos. La distancia y las dificultades para llegar minaban a los turistas. Así se dieron varios inconvenientes entre las empresas concesionarias del proyecto. Hubo la inauguración, empezaron locales comerciales y al poco tiempo quebraron estos locales comerciales. Entonces, eso evidentemente va a originar una disminución en la visita de los clientes. El complejo turístico es administrado por diferentes empresas. Una está a cargo de la línea de transporte, es decir, de las canastas que llegan hasta Cruz Loma. Otra se encarga de los parqueaderos. Los locales comerciales pertenecen a una distinta y finalmente el parque de atracciones pertenece a otra. Somos un conjunto de empresas que, insisto, por temas históricos en la parte de administraciones, pues ha habido un tema de roces, de diferencias, pero creo que ya con nuevas administraciones hemos tratado de ir limando esas asperezas dentro del proyecto. Una de las primeras impresiones que tiene la ciudadanía es al toparse con estas imágenes, zonas en las que las puertas se cerraron y se dio paso a una especie de ciudad fantasma. Si bien las proyecciones de turistas se han modificado, aún el porcentaje que llega es elevado. Se calcula que por cada dos visitantes nacionales, sube un extranjero a disfrutar de las atracciones que tiene este complejo. En el año 2016 cerramos con 360 mil turistas. Esto implica que son alrededor de 30 mil turistas mensuales y mil turistas diarios. Desde el teleférico se implementaron iniciativas para atraer turistas. No es solamente llegar a una cabina, solamente subir y ver el paisaje, sino hacer, por ejemplo, temas de senderismo, temas de downhill, que hay mucha gente que lo hace pero no lo conoce, temas de andinismo, parapente, o sea, las diferentes actividades que el turista puede realizar dentro del teleférico. Hemos buscado la versión de las empresas a cargo de las zonas abandonadas, sin embargo, no hemos obtenido respuesta. El municipio, por su lado, tampoco ha querido pronunciarse, pues aseguran que al ser una concesión, ellos no pueden intervenir. Todo esto después de 12 años de su inauguración. En Quito informó Andrea Valarreso. Totalmente de acuerdo a lo que dice el municipio. Hemos concesionado la empresa privada o las empresas que han ofertado, son los que tienen el derecho de uso de esos sitios. Pero al ser una zona que costó tanto dinero realizarlo, que tuvo un dinero público entregado de los quiteños, si es necesario que la actividad municipal ponga un poquito más, arrime más el hombro y busquemos soluciones para una zona turística que es innegable de mucho potencial. Quizás se pueda encontrar bajar costos en algunas cosas, restaurantes de mejor precio, en fin, tener mercado de pulgas, emprendimientos ahí, no sé, se pueden ir haciendo tantas cosas. Yo miro mucho el tema de Montserrat, el cerro de Montserrat en Bogotá, que es muy parecido al que tenemos acá, donde también es el mismo sistema. Y uno cuando llega, hay una cantidad de ofertas, no solo gastronómica, sino también para comprar, y no necesariamente son costos muy altos. Lo cierto es que hay que recuperar en favor de la ciudad, porque mil personas diarias, me parece que sí podríamos sacarlo por hecho para tener una zona de mejor uso, de un quito que cada día nos sentimos más orgullosos. Bueno, ahora son las 8 de la mañana con 41 minutos, y es momento de nuestro querido Capi Peseta y su segmento de buen humor, que en esta ocasión se nos fue al sector de la Magdalena. ¿Se fue la Magdalena? Al sur de la ciudad, a ver a los peatones infractores, a ver, ¿qué estaban haciendo? Oye, a mí el frío aquí me mata. Es que acá el sur está helado. Sí, sí, cafecito, algo, porque realmente terrible. Una cobija, algo. Una cobijita, algo, va a morir yo del frío. Sí, no, sin orejas la cobija, pero algo. Sin orejas, señora doctora, por favor. Oye, los fríos aquí son cosas, una de estas, la gripe permanente va a ser culpa de esto. A ver, mi Switzer, conversó con los implicados, ¿no? Así es, vamos a ver qué dijeron los peatones infractores. Adelante. Atento a mi Switzer, me copia, atento a mi Switzer, me copia. Pesquisa, semáforo y paso Zebra de la parada de la Magdalena. Papeles todo el mundo firmes. ¿Por qué se cruza cuando el semáforo, el muñequito está en rojo? Que está lluviendo, el apuro. No le puede asustinar, yo le comía. Ya vimos que estaba, nada, no había nada. No, me tiene que apurar, se pide una sanción del 0,5% por no cruzar cuando debe. Quiero disculpar a todos que no cometan esta imprudencia, pues, es muy peligroso. Sí, con la chancita de Frozen y todo. Sí, con ahí. Congelando. Sí, con mucho frío. La línea exclusiva del corredor, le veo llegar. Es que no se nota, pues, pasa Zebra. Ya le faltan solo las antenas para que sea el sol, le vea, a vecino. Un poquito, más o menos, no. Papeles tengan la onda de mochar. Abandonado el pato. Abandonado, nadie me quiere. Con mantenimiento. Siempre, si no, con se oxida. Pues, remorderse el tigüeñal. Claro. Modelito económico. Cajuela amplia. Llantas radiales. Con aire acondicionado. Doble airbag. Con felpa en el tablero. Sí, por el frío. De ley, toca estar vuestros. Pues, ¿dónde se debe cruzar la avenida? Por ahí. ¿Por qué se lanza en la parada? Estamos de apuro. ¿No se puede lanzar recién en la parada, a vecino? No, no. ¿No puede pisar el corredor? No me pisa nada. ¿Por qué no le pisa? Ya le di que no venía. ¿A dónde se atrasa? Se atrasa el banco nomás. ¿Al banco se va? Sí. ¿Saca de una vez para la multa? ¡Qué guau! O sea, sí, me voy por primera vez. Estoy atrasada. ¿Por qué se bota de la parada? Es que estoy atrasada. Ya me cierra. Hay cuatro en punto. Se cierra el banco. Pero si le pisa el corredor, no llega jamás. Pero ahora solo por primera vez. Ya no me voy a hacer así. No. Nunca más. ¿Y cuando el muñequito, qué color usted puede cruzar? Cuando esté en verde el muñequito. Correcto. ¿Y cuando esté el muñequito en rojo, qué debe hacer? Pues parar y esperar que se ponga en verde. Correcto, Vecilín. ¿Qué pindes? Pasteles. Pasteles diseñados. Panes. Panes colombianos. Panes ecuatorianos. Yo le pongo los cachos. Ah, bueno. Usted pone la pizza. Sí, sí. Vecilín o Vecilín, utilice las zonas de seguridad para cruzar la avenida. Permiso para soper filas. Cácero más. Cácero afuera. Ocho de la mañana con cuarenta y cuatro minutos. Y en otros temas les contamos que un festejo matrimonial terminó en tragedia. Un vehículo arrolló a cinco personas, de las cuales dos fallecieron y tres resultaron heridas. El hecho ocurrió en la comunidad de Cocotó, esto es al norte de Quixó. Era el festejo en la casa del novio por los recién casados. La celebración estaba en su máximo esplendor. Los invitados bailaban y bebían. Los que no alcanzaron en una carpa. Estaban en la calle. Pero una supuesta riña fue el inicio de una escena dolorosa. Aparentemente, uno de los allegados a la familia tuvo un conflicto. Y cargado de rabia salió. Encendió su vehículo y arrolló a quienes estaban en el camino. Dicen que los testigos, los que han visto, que han estado peleándose. Arrancha la llave a la mamá y coge, embalado, sale ahí y va soplado. Cinco mujeres no lograron esquivar al chofer rabioso, quien supuestamente actuó bajo efectos del alcohol. La fiesta terminó de forma abrupta. En cuestión de segundos, la alegría se transformó en gritos de desesperación y dolor. Mi nietito viene a golpear la puerta, dice que carro se pisó a la madre. Carro ya se fue, ya se largó, dice. Hasta el barrio San Miguel de la comunidad de Cocotoc llegaron paramédicos, ambulancias, policías y agentes de tránsito. Las heridas aún estaban con vida, pero con el pasar de los minutos, dos de ellas fallecieron. La gravedad de los golpes acabó con la existencia de Rosa María Narváez, Gualoto, de 30 años de edad, y María Fanny Tipán Ramírez, de 33. Y heridas también tres, dice. El presunto responsable no detuvo la marcha de la camineta, se perdió en la oscuridad de la noche. No saben si por el estado en el que estaba se dio cuenta de la gravedad del accidente o más tarde alguien le informó lo que pasó. Al momento que salen y llegan cerca del puente de Gualo, en el Redondel, las dos personas ya fallecen. De su paradero nadie conoce, saben que es familiar de los novios. El presunto responsable del múltiple arrollamiento estaba de visita en la zona. Supuestamente tiene el pasaje de regreso a España para la próxima semana. No saben dónde se esconde o quién lo protege. Se están haciendo todos los trámites necesarios y las operaciones básicas de inteligencia para identificar a la persona causante y además la localización del carro. Los cuerpos fueron sacados de medicina legal pasado el mediodía. El luto abraza el barrio San Miguel en el límite entre Llano Chico y San Vizá, un matrimonio cuya luna de miel terminó en funeral. En Quito informó Iván Casamen. ¿Se acuerdan cuando yo digo que nos gana la violencia? Eso es violencia. La ira, la violencia, la locura. Se pegan los tragos y no saben qué pasa y ese es el resultado. La ciudad está llena de violencia en ese aspecto. Pero sobre todas las cosas vienen desde el núcleo de la familia, nosotros. Terrible. Mi abrazo enorme a los vecinos con este drama de una fiesta de matrimonio a ir al entierro. Realmente terrible. Vamos al sector de Molleturo en la provincia de La Suay. Un hombre fue asesinado de una apuñalada. Aparentemente todo empezó, ¿saben por qué? Porque hubo un robo de un caballo. Veamos. Sucedió en una zona rural de la comunidad de Aguacate, parroquia Molleturo, a donde las unidades de rescate, así como de criminalística y dinasez, tuvieron un largo trayecto por recorrer hasta llegar al sitio. La denuncia fue hecha por uno de los finqueros, que se percató que en una especie de zanja estaba el cuerpo de un hombre de aproximadamente 29 años de edad. En el interior de una finca, dos ciudadanos se habían infectado por el posible robo de un caballo. Es así que se produce una gresca, una pelea entre los dos sujetos, se golpean y uno de ellos le propicia una apuñalada. Al arribo de los policías confirmaron la presencia de un cadáver de sexo masculino que habría sido abandonado hace aproximadamente 24 horas atrás. En el examen externo verificaron que tenía una herida de arma blanca a la altura del tórax y varios moretones en el rostro y piernas. Es de difícil acceso, en el cual se utilizó sistemas de GPS y además de teléfonos satelitales. En el lugar, con la ayuda de la comunidad, se logró la extracción de un cuerpo ya sin vida. La víctima fue identificada como Raúl Criollo Guarango, quien supuestamente tuvo un problema con Sixto G. Este último, presuntamente, se robó un caballo. Por ahí empezó la discusión que minutos más tarde terminó en homicidio. Los moradores indicaron y identificaron plenamente al ciudadano que había cometido este hecho delictivo. Es así que nosotros estamos tratando de ubicar a este individuo en la ciudad de Cuenca, conjuntamente con las redes de inteligencia. Luego del levantamiento del cadáver, el cuerpo fue evacuado hasta la ciudad de Cuenca, mientras agentes de la DINACED trabajan para dar con el paradero del supuesto autor de la apuñalada, que terminó con la vida de un hombre que se fue a recuperar un animal sin imaginarse que cargaba la muerte en su propia espalda, informó Iván Casamen. Novedades y en otros temas les contamos que durante la sesión solemne del municipio, por la conmemoración de los 197 años de la independencia de Guayaquil, el alcalde Jaime Nebot, como el primer mandatario Lenín Moreno, centraron sus discursos en torno a la consulta popular. La celebración de los 197 años de independencia de Guayaquil, nuevamente agrupó a los principales representantes, tanto del gobierno como del municipio. Durante la ceremonia, se condecoró a varias personalidades destacadas. Sin embargo, en lo que se centraron los discursos, tanto del alcalde Jaime Nebot, como del presidente de la República, Lenín Moreno, fue en la futura consulta popular. Pienso que la respuesta del pueblo ecuatoriano debe ser un rotundo sí a esas siete preguntas. Esa consulta no debe politizarse electoralmente, esa consulta no debe partilizarse. Esa es una consulta del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Por eso, agradezco el desprendimiento que ha manifestado el señor alcalde de Guayaquil, el señor prefecto de la provincia de Uruguayas, el señor prefecto de la provincia de Pichincha y muchas otras autoridades del Ecuador que han demostrado de esa forma su hidalguía, su generosidad para con el Ecuador y para con su voluntad, para poder generar cada vez liderazgos jóvenes. Manifestando su apoyo al próximo proceso, Nebot acotó que se debe consultar a la ciudadanía las veces que sean necesarias. El pueblo vuelva a pronunciarse tantas veces sea necesario. Nadie tiene derecho de frustrar la esperanza y la fe de un pueblo. Nadie, en ninguna circunstancia y por ningún motivo. De democracia, que es consultarle al pueblo tantas y cuantas veces sea necesario para que exprese su voluntad. Y no solo eso, sino por haber demostrado una extraordinaria generosidad. De ahí que se anunciaron importantes obras y se tocaron otros temas en relación a Guayaquil y al país. ¿Cuánto se van a incrementar los ingresos fiscales por la confianza, la inversión, la producción, los nuevos negocios, las nuevas empresas, las nuevas ventas, las ganancias, tanto de las empresas como sus trabajadores actuales y nuevos? En realidad, construiremos el puente Cruces Sur sobre el río Guayas y los enlaces con Durán y Guayaquil, con una inversión de 800 millones de dólares. Informó Julio César Saona. María Alejandra Vicuña, la vicepresidenta encargada, dice que el tema no es estar en contra o a favor de la reelección indefinida, sino que la población, la gente, se pronuncie en las urnas. María Alejandra Vicuña presidió el cambio de guardia al ser la vicepresidenta encargada. Estuvo acompañada de su padre Leonardo Vicuña, su madre, Lupita Muñoz, su hija Alejandra, varios secretarios de Estado, asambleístas y representantes de organizaciones sociales. Al término del acto, saludó con los presentes en la Plaza de la Independencia. Aquí se refirió a la consulta popular. ¿Puedo decirle a toda la gente que le esté escuchando porque había ciertos cuestionamientos? En un principio usted apoyaba la reelección indefinida, ahora como que está en contra, ¿qué decirles? El tema no es estar en contra o a favor, el tema es reivindicar el espíritu de Montecristi que fortalece mecanismos para consolidar el poder popular. Vicuña prefirió no profundizar al ser consultada. El por qué apoyaba una tesis de ahora no. Esto no quiere decir que se ha cambiado de idea cuando estaba el presidente Correa y ahora el presidente León. Nosotros siempre reivindicamos que la gente es la que en las urnas se pronuncia y rescatando el espíritu de Montecristi, el presidente Lenín Moreno le plantea a la gente pronunciarse sobre estos temas. ¡Apoyo! 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 ¡Consulta popular! Quienes se dieron cita en la Plaza Grande, demandando ser consultados. Porque el Ecuador necesita inminentemente una consulta popular para desbaratar justamente todas las cosas que se han visto mal en el país. Estamos apoyando. ¿Por qué? Porque el pueblo se está pronunciando y el pueblo va a ser tomado en cuenta. Al parecer desde el Ejecutivo se quiere ganar tiempo al tiempo y se avanza en el proceso. Bueno, sí, coordinando las acciones con las instituciones involucradas, Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional, organizando todo el proceso también desde el Ejecutivo. Es una gran responsabilidad, pero lo fundamental es esa posibilidad que tiene a través de este mecanismo democrático el pueblo ecuatoriano de pronunciarse en las urnas. En honor a la independencia de Guayaquil, el Palacio estuvo adornado con la bandera celeste y blanco, informó Héctor Romero. 9 de la mañana con 13 minutos y las diferencias internas en Alianza País respecto a los temas escogidos para la consulta popular continúan agravándose. Un ex ministro del anterior gobierno asegura que la consulta va dirigida únicamente para bloquear la posibilidad de que Rafael Correa vuelva a la presidencia de la República. Para el ex ministro de Agricultura del anterior gobierno y quien es parte del movimiento gobernista, la consulta popular convocada por el presidente Lenín Moreno tiene un solo objetivo, bloquear la posibilidad de que Rafael Correa vuelva a la presidencia de la República. Yo creo que ese es el fondo de todo, combatir la posibilidad de que vuelva Rafael Correa y darles por el momento una satisfacción a los sectores empresariales con el tema de la ley de Prusvalía. Ponce critica el nivel de ataque en contra del expresidente. Asegura que la situación actual del enfrentamiento no le hace bien al país ni al movimiento. Evidentemente que tenía que darse un estilo distinto de gobierno, pero no precisamente sobre ese nivel de ataque y de contraposición tan agudo. Y con esto concuerdan en el ala correísta dentro de la asamblea, quienes ya han dado su posición en torno a cómo actuarán en la consulta popular. Para mi punto de vista y mi forma de coherencia ante el pueblo ecuatoriano, es que yo no respaldaré la pregunta donde se pretende buscar la mal llamada o dejar sin vigencia la mal llamada reelección indefinida, peor aún con efecto retroactivo. Que en esta pregunta, muy en específico, mi posición será hacer campaña por el gobierno. Pero esta posición es criticada dentro del mismo partido. Dicen que no se puede dar la espalda a quien lidera ahora el proceso político de la llamada revolución ciudadana. Que el bloque analice el tema o la posición respecto a la consulta. Porque no hacerlo y no tener una posición como bloque, nos va a permitir esta dispersión como la que se expresa en las redes. Muchos de los asambleístas de oposición, los oficialistas, ya están promocionando su criterio. Entonces eso hay que definir en el bloque. Y defienden que sea el pueblo quien dirima temas tan complejos como el de la reelección indefinida, aun cuando fue el mismo bloque de país en 2015 quien dio paso a esta figura legal. Por eso siempre es importante que sea el Ecuador quien decida sobre estos temas. O sea, se equivocaron en la asamblea superior. No, es un tema que tiene que ser decidido por las mayorías. Así las cosas. El partido de gobierno espera poder mantener una reunión urgente esta semana para poder tomar una posición en conjunto en torno a cómo se manejarán en la venidera campaña política por la consulta popular. Informo Javier Gallo. 9 y 16 de la mañana, representantes de los sectores público y privado anunciaron que el gobierno analizará la devolución del excedente del pago del anticipo del impuesto a la renta. Para expertos económicos, esta medida debería priorizarse para reactivar la pequeña y mediana empresa. El anuncio lo hizo el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, el pasado miércoles. En materia específica del anticipo del impuesto a la renta, el sector privado plantea, ya no planteó su eliminación, sino una reforma y una devolución gradual del exceso del anticipo mínimo respecto del impuesto a la renta que causen los contribuyentes. Medida económica que para el economista Pablo Dávalos no se justificaría, principalmente por un factor. Hay alrededor de 200 grupos económicos que le deben a servicios de rentas más de 2.500 millones de dólares en impuesto a la renta. Entonces, si no se cobra esa deuda, no se entiende por qué hay que devolverles el anticipo a la renta. Añade que la contribución tributaria de grandes grupos económicos del país no superaría el 2,6%, cuando lo mínimo sería el 10%, por lo cual considera que el gobierno debería tomar decisiones viables para poder aplicar esta medida. Pero el gobierno debería establecer tablas de discriminación a las empresas pequeñas, sobre todo a las pymes. Podría el gobierno permitírseles la devolución de ese impuesto a las empresas grandes, que son muy morosas y además que tienen un nivel de negocio muy fuerte. Creo que a esas empresas habría que de una u otra manera cobrarles lo que le deben al país, ¿no? El director del SRI explicó que de aprobarse la devolución de los montos excedentes, podría realizarse en dos partes. Ellos lo han planteado que puede ser, por ejemplo, en dos ejercicios fiscales, o sea que en un primer tramo se pueda devolver hasta el 50% y después se pueda devolver hasta el 100% de ese exceso. Esta es una de las 139 propuestas presentadas por el Consejo Consultivo Productivo y Tributario al presidente Lenín Moreno, tras varias mesas de diálogo con distintos sectores. Se prevé que este martes el primer mandatario anuncie las medidas económicas aprobadas. En Quito informó Adriana Rojas. Y en esta semana se procederá con la eliminación de 10.000 vacantes en empresas del sector público, de acuerdo al ministro de Trabajo, Raúl Ledesma. Por otro lado, el secretario de Estado garantizó el puesto al personal de carrera de la vicepresidencia de la República. Son 13.500 vacantes las que el Ejecutivo ha eliminado en estos días, en varios ministerios, como parte del decreto de austeridad. Así lo dio a conocer Raúl Ledesma, ministro de Trabajo. Todavía estamos analizando, creemos que todavía se puede avanzar un poco más, pero estamos hablando de casi el 40% de las vacantes. El siguiente paso serán las empresas públicas, donde se estima de 10.000 a 15.000 vacantes más. ¿Y hasta qué fecha ya se podría hacer esa denuncia? Esta semana, tenemos hasta este miércoles o jueves, a más tardar, el equipo de trabajo para... Pero depende mucho que nos vayan entregando también las empresas que faltan. El secretario de Estado quiere dar tranquilidad aclarando la situación de quienes trabajan en la vicepresidencia de la República. En vicepresidencia todos los que son contratos permanentes, todos los funcionarios de carrera se mantienen sin ninguna novedad. El mejor escenario quizás ver si son requeridos por su labor técnica, por sus funciones técnicas quizás en otro ministerio, pero no va a haber despidos de ninguna manera en el personal de carrera de vicepresidencia. Ledesma explica que en la vicepresidencia se ha operado de la misma manera que en otras instituciones públicas. Las vacantes se han eliminado, los contratos ocasionales se está revisando si hay que renovarlos o no, probablemente la gran mayoría no, dado que actualmente la vicepresidencia no tiene funciones asignadas. La vicepresidenta María Alejandra Vicuña argumentó que se analizan las partidas a reactivarse. Tenga la seguridad que se operará con el equipo básico y elemental, digamos, para una coordinación adecuada en este importante proceso y por supuesto trabajando con aquellos funcionarios que son ya de carrera. Bueno, es lo que ha valorado el Ministerio de Trabajo haciendo esta reestructuración. Recordemos que hay un decreto de austeridad. Se estima que el ahorro al Estado ecuatoriano por la eliminación de vacantes sería de 500 a 800 millones de dólares, informó Héctor Romero. Y uno de los temores más grandes de una familia es la desaparición de uno de sus seres queridos. Y mucho más preocupante es que él no pueda comunicarse. Esto pues es una de las historias realmente de Segunda que nos va a mostrar días atrás de una persona desaparecida. Es un receptor de Sangolquí que fue encontrado de Amulando por Huápulo. Afortunadamente ya se reunió con su familia y son historias de vida que queremos contarle en esta parte del noticiero. Adelante. Hace días les mostramos la historia de Segundo, un hombre que fue encontrado deambulando por el sector de Huápulo, del cual no conocíamos ni su apellido ni si tenía o no familiares. ¿Un segundo? Solo entre suspiros y con la mirada se comunicaba con nosotros. Afortunadamente el amor filial fue más fuerte y solo bastó que su rostro pareciera unos minutos en la pantalla para que sus familiares, quienes lo buscaban desesperadamente por el sector de Sangolquí por donde viven, volvieran a sonreír. De Segundo precisamente estuvo en la televisión con ustedes y unos familiares a la semana estuvieron viéndolo y se vinieron y se lo llevaron también. Así fue como esta familia se unió nuevamente. En Quito informó Andrea Valareso. La preocupación de ustedes es nuestra preocupación, más aún cuando se trata de seres queridos, del abuelo, en este caso padres, sobre todo cuando ya están en una edad avanzada, muchas veces la desorientación. Para eso también está el noticiero de la comunidad, nosotros de esta historia la presentamos la semana anterior y qué bueno que tuvo buen final, qué bueno que la familia lo vio y que ahora estén reunidos. Pero de la misma forma hay que tener mucho cuidado con estas personas adultas que tienen problemas de memoria. Esto también puede suceder. Así que hay que estar muy vigilantes. Cuando usted tenga un caso que necesite nuestras manos extendidas, piensa en nosotros. Para eso también estamos. 9 de la mañana con 22 minutos y les contamos que la Fundación Vista para Todos inició la jornada de operaciones gratuitas de catarata y estrabismo. Esta es la décima novena ocasión que la organización lleva a cabo esta campaña y en esta oportunidad 300 personas serían las beneficiadas. La Fundación Vista para Todos en sus 30 años de servicio inició una nueva campaña de operaciones de catarata y estrabismo de forma gratuita. Completamente gratuitas. Esto desde los exámenes que inician con optometría hasta la operación. Y además después de las operaciones nosotros damos un kit. Son 300 personas las que se benefician de estas cirugías que son lideradas por doctores estadounidenses y ecuatorianos bajo los mejores estándares de calidad. Llegaron 9 médicos americanos y tenemos 9 médicos ecuatorianos que van a trabajar juntos para las operaciones. ¿Dónde totalmente preparados? Totalmente listos con la última tecnología. Para los pacientes este tipo de operaciones son de gran ayuda para mejorar la calidad de vida. Magnífico. Es una ayuda que nos hacen a las personas que padecemos de la vista y que luego de la operación nos vamos a sentir otras personas porque ya podemos ver mejor. ¿Esto es una ayuda para usted? Sí. ¿Por qué? Porque ya estoy con mi problema de mi vista derecha y no van a saber. Las cirugías se llevarán a cabo desde el 9 hasta el 13 de octubre en la ciudad de Quito. Informó Alison Corral. Este es un país de emprendedores sin duda y 25 emprendedores de la tercera edad recibieron su certificación gracias a un convenio firmado entre la Universidad Andina Simón Bolívar y el Patronato Municipal San José. Ellos nos comparten su alegría pues se sienten productivos e incluidos en la sociedad. Miremos. Con la primura y la emoción a flor de piel, estos emprendedores de la tercera edad se alistaban con la toga y el birrete. Ellos son el segundo grupo de usuarios del Sistema Integral de Atención al Adulto Mayor de la Unidad Patronato Municipal San José que obtienen su certificación. Yo me siento muy bien, ya le digo, me siento tan feliz el ver culminado este curso por la ayuda, ya le digo, del Patronato San José. Con una gran sonrisa aseguran que esta iniciativa es beneficiosa pues encuentran en estas capacitaciones no solo una manera de impulsar sus emprendimientos sino también de sentirse bien con ellos mismos. Han vuelto, se puede decir, las esperanzas de que nos traten como seres humanos, como personas que todavía valemos, que todavía producimos, que damos, diga, todo lo nuestro para salir adelante. Raquel, por ejemplo, asegura que a pesar de haber servido y trabajado durante casi toda su vida en una institución, el mejor descanso que pudo encontrar está en sus manualidades. Mis horas libres en vez de dormir yo me pongo a hacer y tengo una satisfacción infinita de que mis aretes, mis bisuterías no son igual en ninguna. Ahora que han concluido sus capacitaciones gracias a la colaboración interinstitucional del Patronato San José y la Universidad Andina, ellos sueñan en grande. Estamos emprendiendo con eso y ojalá pudiéramos llegar con la fruta ciudadana al exterior. Ellos también participan de las ferias de trabajo digno, las cuales forman parte del eje productivo del sistema de atención integral al adulto mayor y que cuenta con más de 27 mil beneficiarios. Caminamos por un quito donde nadie se quede atrás y estamos seguros que este tipo de acciones le cambian la vida porque han demostrado que sin importar la edad, ustedes pueden seguir alcanzando sus sueños y nos enorgullece profundamente ser parte de estos momentos de su vida. Una vez concluida la emoción de la graduación, ellos ven cristalizado un sueño, un sueño que para algunos fue difícil de alcanzar durante su juventud. Me siento muy feliz que a mis 73 años me graduó de este emprendimiento que Dios me ha mandado a la vejez porque no tuvimos la suerte nosotros en nuestro tiempo de tener la educación que hay ahora. En Quito informó Andrea Valareso. Y les contamos que en el Cantón 24 de Mayo en Manaví se analiza la madera petrificada que con el pasar del tiempo se convierte en roca. Según un estudio, este es el segundo lugar del país en el que existe este tipo de hábitat. En San Jacinto de la Mocora Grande, en el Cantón 24 de Mayo en Manaví, existe la madera petrificada. Así lo firman varios habitantes de esa comunidad. Es el segundo lugar en el Ecuador que existe la madera petrificada. Esta parte aquí es el nudo, el nudo, un nudo en la madera mismo, en el árbol. El lugar ha servido para estudios, donde se examina la madera hecha roca por el paso de los años según cuenta este habitante. Parte de la corteza todavía se encuentra aquí y esta ya es la pulpa, pero esta es parte de la corteza. Mire, parece mentira que este tipo de madera haya todavía conservado todas las líneas, todas las líneas, las características de una madera muy pero muy perfecta para soportar el paso del tiempo. Caminar por el lugar se encuentran pedazos de árbol, que con el pasar del tiempo y los diferentes minerales se convirtieron en piedra. Así cuentan según estudios realizados por habitantes de esta comunidad. Encima de este árbol que hablan más o menos de millones de millones de años, que es muy importante establecerlo y parte de la evolución de lo que siempre hemos hablado de la historia de la tierra. Este lugar se encuentra ubicado en el Cantón 24 de Mayo en Manaví. Esta madera se encuentra aquí desde hace miles de años y que también fue parte de nuestros antepasos. El sector es un lugar lleno de tradiciones y costumbres, rodeados de árboles inmensos y unas extensas áreas verdes, donde se estudia cómo el tiempo transformó a la madera en roca. Calculamos de que si estos jóvenes de aquí de San Jacinto logran una buena gestión, podemos hacer un museo in situ para demostrar a los jóvenes que les gusta estudiar la geología, de que vengan a estudiar y sepan también, nos puedan decir qué tipo de madera es el que existió hace 14 millones de años. Desde la provincia de Manaví informó Johnny Armentaris. Así que les deseamos lo mejor en este día martes, disfrútenlo y quédense en la señal de Televisión. Oye, viene mañana. Póngame Ecuador, por favor, que hoy día Ecuador juega por el honor. Así que suerte a la selección, este le vuelve energía y que saigan las cosas como tienen que ser, que nos vayamos de a dos. Que nos vayamos de a dos, que le vaya muy bien a la selección tricolor. Saludos a todos. ¡Gracias!